Ya hace algunos años, casi unos 20 años, poco más o menos, o menos, 19, 18, el país adopta la decisión durante la administración de Martín Torrijos de iniciar un ajuste del programa de pensiones, que en ese momento ya se proyectaba, iba camino a una crisis. Y esto es importante porque alguna gente se pregunta hoy por hoy, dice, bueno, ¿por qué ya ese programa no lo ajustaron? Por amor a Dios, ¿hasta cuándo lo ajustan? Yo creo que hay que dejar sentado el hecho de partida, ¿no? Que en ese momento, inclusive, ya hace unos, casi, casi, vamos hacia unos 20 años, ya se preveía que aún cuando se estaban introduciendo ajustes, y ahora vamos a hablar de algunos de esos ajustes y el resultado de los mismos, que se plasman a través de una ley, ya se proyectaba la... Y ya está con nosotros Horacio Estribí con Mirador Económico. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Guillermo. Un placer estar aquí nuevamente. Gracias, gracias por estar con nosotros siempre y al pie del caño. Te extrañamos en el almuerzo la semana pasada, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Y don Javier Castillo en la colaboración con nosotros a esta hora. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buen día. Pues muy bien, muy bien. Feliz de poder acompañar a Horacio en esta hora, en esta media hora de análisis tan necesario en nuestro país, y sobre todo en estos momentos, ¿no? Horacio, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, mira, hoy vamos a darle un pequeño giro al programa, en el sentido de que vamos a abordar de forma consecutiva, en dos episodios, un tema nacional que pienso que va a ir adquiriendo en autoridad con el transcurrir de las próximas semanas, que es el tema relacionado con la Caja del Seguro Social, y más en particular, el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que corresponde, esencialmente, pues al programa de pensiones públicas, ¿no?, mediante el cual la ciudadanía y los trabajadores en particular aseguran un retiro, ¿no?, lo que se define una jubilación o una pensión. Hoy quisiéramos simplemente arrancar con hacer algunos pantallazos muy generales con respecto de, digamos, el contexto dentro del cual se desarrolla el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, con respecto al tema demográfico, etcétera, y definir algunas de las características o describir el sistema y cuáles son algunas de sus, la evolución que ha tenido en materia financiera y actuarial principalmente. Para el próximo episodio podríamos entonces ya entrar a la discusión de cuáles serían, digamos, los distintos escenarios, sus implicaciones y alternativas probables. Tú sabes que lo interesante de esto, Guillermo, es que Horacio y yo tuvimos una larga y espirituosa discusión ayer sobre este mismo tema, y eso que usualmente estamos de acuerdo, y este tema es tan complejo, por eso es que es tan importante hacer este análisis, de que aún nosotros estando, teniendo visiones similares económicas, teníamos visiones completamente dispares con respecto a qué hacer, y esto va a ser indispensable, este tipo de análisis, ¿no? Sí, efectivamente, y probablemente eso es producto, entre otras cosas, de la naturaleza de problemas, más que de la naturaleza de nuestro enfoque, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque, como, se recuerdo siempre una frase que nos decía un profesor en la universidad, decía, aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas, aquí simplemente hay una variedad muy amplia, plural, de alternativas y cada una con sus distintas consecuencias, ¿no? Así es, así es. En todo caso, fíjate, yo creo que hay que empezar por lo siguiente, ya hace algunos años, casi unos 20 años, poco más o menos, o menos, 19, 18, el país adopta la decisión durante la administración de Martín Torrijos de iniciar un ajuste del programa de pensiones, que en ese momento ya se proyectaba, iba camino a una crisis, ¿no? Y esto es importante porque alguna gente se pregunta hoy por hoy, dice, bueno, ¿por qué ya ese programa no lo ajustaron? Por amor a Dios, ¿hasta cuándo lo ajustan? Yo creo que hay que dejar sentado el hecho de que, de partida, ¿no? Que en ese momento, inclusive, ya hace unos, casi, casi, vamos hacia unos 20 años, ya se preveía que aún cuando se estaban introduciendo ajustes, y ahora vamos a hablar de algunos de esos ajustes y el resultado de los mismos, que se plasman a través de una ley, ya se proyectaba la necesidad del recurso de unos 15 años o más, o menos, introducir nuevos ajustes actuariales, porque el modelo, simple y sencillamente, así lo indicaba, que para ese momento probablemente se iba a llegar a una situación nuevamente de agotamiento de las reservas y de déficit, tanto en términos contables como actuariales, y ahora vamos a hacer una distinción entre una cosa y otra, ¿no? Sea como fuera, yo creo que es el punto de partida, que hace ya 15 o 20 años se preveía, y era un hecho que había que introducir nuevas reformas, y ahí estamos hoy. ¿Por qué hay que introducir nuevas reformas? Eso es lo que nos proponemos discutir hoy. Vale, a mí lo que más me preocupa, y creo que era parte de la conversación que teníamos ayer, es que de alguna manera ya lo sabíamos, y sabíamos que esto iba a pasar el día de hoy, y por diferentes razones, pues no se hizo nada en este tiempo, y estamos entonces acercándonos a otra crisis, ¿no? Desafortunadamente, Javier, la naturaleza de la política, y no solamente esto acontece en Panamá, sino esto es casi que un hecho que se repite en todos los contextos políticos universal, tanto de la historia como de la geografía. Los políticos tienden, por naturaleza, la mayoría de ellos, y por la estructura del liderazgo, y por la estructura de gobernanza de nuestras sociedades, a posponer aquellas reformas que pueden acarrearle inconvenientes, y eso es característico de los sistemas democráticos en particular, que se fundamentan en una alternabilidad de poder que se ocurre cada cinco años, y en ese periodo ellos dirán, ¿para qué voy a asumir yo algo que puede opacar o inhibir las posibilidades de que ellos salgan reelectos? Y parte de lo que ha pasado en Panamá, igual que en otras latitudes, es que efectivamente esa ilusión, esa esperanza de que puedo ser reelectos y asumir el problema después es lo que nos ha llevado, en este caso específico, a ir posponiendo de forma consuetudinaria, si se quiere, la necesidad de una reforma, de un ajuste. El famoso costo político, ¿no? O sea, como fuere, llega siempre un gobierno que dice, bueno, yo ahora sí, es como cuando te cae, yo no sé si te gustó jugar un juego en donde te cae un juego electrónico, te cae como una especie de bomba y te explota a ti. Lamentablemente hemos llegado a ese punto donde la bomba, no quiero ser dramático, pero es donde la situación se ha tornado ya dramáticamente impostergable. Sí, yo creo que la palabra bomba sí cabe, ¿eh? Oíste. Ya como fuere, aquí lo importante es lo siguiente, y hay que situarnos en este contexto antes de asomar las propuestas porque definitivamente que van a surgir y ya están surgiendo propuestas tanto que responden más bien a una concepción ideológica y política y de pugnacidad, gremial, decir esto, esto es por convicción, esto se defiende, ¿no? más allá de las consecuencias y surgen en sentido contrario, en contraste, en casi contraposición, por así decirlo, diametralmente opuesto, surge también entonces el otro, el otro, digamos, ángulo, que es el ángulo técnico, ¿no? que te planteas si mira, aquí hay que buscar una solución que le confiera al problema unos 25 o 30 años de vida, esto hay que resolverlo de pie a cabeza de manera estructural y ya, y hay que asumir el costo político. En la práctica lo que probablemente va a ocurrir es que se busque una solución que va a ser intermedia, ¿no? entre lo político y lo ideológico y las posturas de principio y las posturas técnicas. Ahora, ¿cómo se llega a esto? Yo creo que, y por eso es importante situar la discusión en un contexto, digamos, factual de hechos, ¿no? Para luego entonces entrar a las disquisiciones correspondientes. Cada vez que uno tiene un problema, lo que siempre les recomiendo es analicemos los hechos y cuáles son los hechos. El principio, mira, el principio es el siguiente y es que no solamente en Panamá, sino esto es algo a nivel mundial y claro, el nivel de variación en este factor cambia de país a país. Estoy hablando de la expectativa de vida. Lo cierto caso es que durante los últimos años la expectativa de vida en nuestro país ha venido aumentando. Lo que quiere decir que la gente vive más. Eso es un hecho. Por un lado. Por otro lado, es un hecho también que y por consiguiente la digamos el ingreso que se tiene que proyectar para poder cubrir el riesgo de vejez porque ese riesgo que se está cubriendo no es el único pero es el más importante se cubren otros riesgos como de invalidez y de muerte pero hoy no vamos a centrar en un riesgo particular que es el de el de vejez. El cierto caso es que el país ha venido experimentando de manera progresiva un aumento en la precisamente en la expectativa de vida lo que se define como la esperanza de vida. De hecho la la realidad es que eso eso ha sido el resultado entre otras cosas y esto es buena noticia de que los servicios de salud en general han aumentado. Alguien me va a decir no, pero es que mira que el centro de salud no tienen la aspirina que yo tomo etcétera lo que sea no estamos refiriéndonos a ese caso aislado estamos refiriéndonos en general como un contexto macro y lo que ha venido ocurriendo durante la y no en los últimos años sino durante las últimas décadas la mayoría de la población y la de Panamá incluido ha venido mejorando su expectativa de vida su esperanza de vida eso es un hecho por ejemplo en el año 1950 Guillermo y Javier las mujeres vivían cerca de 15 y 16 15 los hombres y las mujeres vivían casi unos 15 o 12 años menos de los que vivían hoy por hoy esa es la realidad es decir en un transcurso de unas apenas unos 60 70 años la expectativa de vida de los panameños en general hombres y mujeres ha aumentado aumentado a razón de unos 15 a 12 años eso es importante tomarlo como punto de partida en segundo lugar hay otra realidad y es que también ha venido descendiendo y no solamente en Panamá sino a nivel universal mundial lo que se define como la tasa de fecundidad y no lo voy a aburrir mucho con temas demográficos creo que estos son los únicos dos o tres elementos que voy a citar por ahora que básicamente quiere decir que nos reproducimos menos y que por consiguiente la incidencia que eso tiene en las características demográficas en nuestro país es que la base de jóvenes o de personas de menor edad se ha venido estrechando se ha venido ampliando la punta de esa pirámide de ese triángulo por ende hoy por hoy si yo pudiera enseñar gráficamente y lo haré en algún programa sucesivo lo que ha venido ocurriendo es que se ha venido estrechando la base de jóvenes y se ha ido ampliando la base de personas mayores en otras palabras quieras o no nuestra sociedad se caracteriza porque hay más personas mayores por no llamarnos más viejos los viejos estamos viviendo más comparativamente en términos relativos a los jóvenes entonces eso ha provocado que lo que era una especie de triángulo demográfico se ha convertido así como una especie de cuadro demográfico y se ha estrechado la base abajo y se ha ampliado la parte de arriba eso es importante porque precisamente se viene insistiendo en la necesidad y en la importancia de que el país vuelva a lo que se define como un sistema solidario y creo que voy a tener que definir muy rápidamente esto para pasar a otro tema el sistema solidario simple y llanamente se caracteriza por el hecho de que y es lo que había venido funcionando desde que se crean las cajas de los programas de pensión pública se caracteriza por el hecho de que tú haces un aporte definido pero los retiros que haces son indefinidos y son indefinidos y son producto básicamente de los años que tú vivas naturalmente si tú te ubicas en un contexto actuarial y yo voy a definir el término actuarial para pasar a temas menos escabrosos menos técnicos lo que está ocurriendo aquí simple y llanamente es lo siguiente es que la base de los aportes del sistema casi que no varían al contrario se estrechan mientras que la demanda que hay de cobertura ha venido aumentando como consecuencia que la gente vive más y que por consiguiente la expectativa de beneficios se ha extendido y aumentado entonces esto es un poco como decir bueno yo quiero entrar a este club estos son mis aportes que me garantizan a mí un retiro decoroso y un flujo de cajas futuro de dinero pero el sistema funcionaba en la medida en que la base era más amplia había más jóvenes que se incorporaban al sistema y había más trabajadores que se incorporaban al sistema y por otro lado funcionaba en la medida en que la expectativa de vida no era tan tan alta o sea la gente moría antes esa es la realidad cruda yo creo que ahí paso el micrófono para comentarios y luego describir un poquito qué ocurre entonces en el año 2005 no solo solo para confirmar lo que le estás diciendo nos explicas es que los ingresos aumentan porque el número de años que uno vive después de jubilación han aumentado bueno realmente ahí al contrario lo que aumenta ahí es el egreso el flujo proyectado de beneficios yo dije ingresos caramba yo intenté decir gastos disculpa exacto y los ingresos se achican como consecuencia de que hay menos jóvenes que se incorporan al sistema de pensiones exactamente si estuviéramos en el solidario todo porque entiendo inclusive que la base del mismo sistema se cortó cuando se pasó a cuenta individual ¿verdad? bueno sí y no eso es una forma de verlo y yo diría que no es una de las formas que yo lo veo yo lo enfocaría de otra forma pero sin duda alguna podemos también discutir eso hay quienes sostienen que el problema era precisamente que se pasó un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales que ahora vamos a explicar en qué consiste pero básicamente lo que yo diría es que mira esto es como decir ya venía un proceso una tendencia y lo que se hizo fue aliviar esa tendencia suavizarla porque haber continuado el sistema solidario simple y llanamente hubiera exacerbado la solución lo que se puede decir ahora es que casi 500 millones o 600 millones por favor 500 o 600 mil cotizantes hoy por hoy se benefician de un programa que exista solvente desde el punto de vista financiero entonces es muy difícil aseverar que si no la culpa la tiene ese programa que se está salvando porque ellos deberían estar aquí abajo en un camino fatalista donde el sistema solidario va a colapsar el sistema solidario va a colapsar si no hacemos algo señores y ese es el punto y probablemente el beneficio que deriva de la reforma que se adoptó es que el problema ahora por grande y por gigantesco que parezca por abominable que parezca porque hay un número plural de jubilados que esperamos recibir nuestros beneficios el problema es menor de lo que hubiera sido si no se hubiera adoptado la medida que se adoptó yo creo que nos estamos adelantando un poquito a los hechos me gustaría pasar si lo permite Javier a la descripción de qué tenemos hoy día y qué es producto esencialmente del consenso ya se estableció por allá por el año 2005-2006 cuando entró a regir la ley 51 a partir del año 2008 y qué se establece allí básicamente bueno allí se cambió o sea aumentó un poco lo que se define técnicamente como la edad de referencia o que conocido más común como que a qué edad me jubilo y estamos hablando de una jubilación en particular que es la normal si se quiere que no es la anticipada y en ese caso se establece que la edad de retiro para las mujeres panameñas sería de 57 años y para nosotros los hombres de 62 años se produce un pequeño ajuste un pequeño aumento además se adoptan otras medidas importantes de las cuales ya tú mencionaste una y paso a detallarla se establece en primer lugar se hace una transición de un sistema que era exclusivamente de beneficio definido a un sistema mixto en donde ahora hay dos pilares uno que sigue siendo el definido y dos el que es mixto que a su vez contiene dos dos subpilares y no voy a entrar mucho en ese detalle pero la gran diferencia entre un sistema y otro es que mientras que el primero la palabra lo dice el término lo dice es de beneficio definido en el sentido de que tú vas a tener el beneficio de recibir las cuotas indícitamente al monto que has pagado en forma más o menos indefinida el sistema de aporte individual ahí se caracteriza por el hecho de que lo que tú recibes a futuro depende más de los aportes que tú hiciste esa es la gran diferencia esa es la gran diferencia que hay que remarcar entonces se rompe la pirámide de las grandes digamos de las grandes decisiones que se adoptan en aquella oportunidad que otras cosas son importantes y ahora entramos a la discusión ojo que esto es importante Javier porque se nos agota el tiempo voy a lanzar algunos de los digamos de los aspectos que se definen como paramétricos y a tratar de explicarlo porque al próximo programa vamos entonces a recabar nuevamente estos temas y vamos a preguntarnos si la única solución a la caja es efectivamente una reforma de estos sistemas paramétricos o estas variables paramétricas o hay otros tomando en cuenta lo siguiente y antes de arrancarlo claro de donde ya sabemos de donde van los egresos van a beneficiar a los jubilados de donde derivan los aportes que se requieren para establecer un fondo y una reserva para lograr eso básicamente de distintas fuentes pero principalmente de aportes que hacen los jubilados uno dos los egresos también son producto de los beneficios que se definen y eso es lo que vamos a discutir ahora pero básicamente los aportes incluyen grosso modo algunos activos financieros activos físicos que contienen la caja el seguro social los aportes del gobierno central y por supuesto los aportes que hacen tanto los propios empleadores como los empleados y naturalmente el gobierno eso son poco más o menos las principales fuentes de ingreso de ese programa en particular el programa de invalidez y muerte que es el que básicamente está en crisis y el que tenemos que abordar en el transcurso de los próximos meses o años entonces ¿por qué es importante definir las características paramétricas? porque eso es lo que define la cantidad de plata que va a salir eventualmente y los aportes que ingresan al fondo de la caja de seguro social básicamente por ende en el 2008 se establece a través de la ley 51 que se van a calcular los beneficios futuros del programa definido estableciendo lo siguiente se hace un promedio de los 10 mejores años y eso se divide entre 120 meses eso es lo que básicamente define un poco cuánto te va a tocar cuando te jubila esto es un cambio importante porque antes de ese año se fundamentaba en los 7 años mejores y eso cambia naturalmente se hace un poquito más castiga un poquito naturalmente al trabajador y al sistema le reduce los beneficios por razones obvias si tú calculas tu mejor salario sobre 7 años no es lo mismo que sobre 10 años y luego lo divides entre 120 meses antes se dividía entre menos meses lo otro es que también es importante lo que se define como las cuotas de referencia y básicamente tiene que ver con cuántas cuotas tú tienes que haber trabajado para poder aspirar a ese beneficio y en este caso se cambió antes era de 180 eventualmente pasó a ser 216 y hoy por hoy para poder acogerte al programa de beneficios definido el viejo pilar solidario tú tienes que tener 240 cuotas pagadas y lo último para no abrumarlo más con algunos de los elementos paramétricos más importantes es que fundamental es lo que se define como las tasas básicas de reemplazo que es decir bueno de ese salario base que ya hemos calculado qué porcentaje te voy a dar te voy a dar 60% el concepto de pensión de invalidez de vejez y muerte eso básicamente es lo que constituye técnicamente lo que se define como parámetros las otras fuentes de ingresos potenciales como ya lo señalé son los activos financieros los activos físicos que tiene la caja del seguro social aunado algunos aportes que hace el gobierno y otros ingresos especiales caramba aunque no no tiene un alto nivel de comprensión así son muchos elementos ¿no? o sea estamos hablando de que tú lo que acabas de definir son los egresos y los ingresos y esa relación es la que está definiendo el hecho de que la caja está quebrando ¿correcto? sí yo diría que más que la caja habría que definir un programa de la caja porque son cuatro son distintos programas ahora no os lo voy a detallar pero uno de los más importantes es el programa de invalidez vejez y muerte y acuérdate Javier que acabamos de decir que dentro de ese programa hay dos subprogramas uno que es el de beneficios definidos que es el por así decirlo perdón el que se conoce más comúnmente como el solidario y está el otro que es un sistema mixto que básicamente es a través de los aportes o de los ahorros individuales lo que define cuánto tú te llevas es básicamente cuánto viniste aportando de forma progresiva en tanto que el otro si bien incide tus aportes incide menos por cuanto que lo que mayor peso tienes realmente es cuántos años vas a vivir indistintamente a cuánto has aportado o no entonces siendo esto así esto es lo que ha provocado que progresivamente se ha venido descapitalizando el fondo de ahorro que es esencial que debe debe estar diseñado para procurar una reserva mínima y lo que ha venido pasando con el transcurrido de los años es que se ha venido agotando de manera progresiva esa reserva al punto que hoy por hoy se calcula que para poder cubrir el déficit que viene ocurriendo durante los últimos 10 años o que va a ocurrir durante los últimos 10 años poco más o menos incluyendo las reservas mínimas que establece la ley que es de 2.5 de las fuentes de ingresos respecto a los ingresos se requeriría que el Estado le inyecte al programa poco más o menos unos 14 unos 15 mil millones de dólares estoy haciendo cifras a mano alzada pero eso es lo que se requeriría para que poder cerrar la brecha que tenemos al día de hoy ni siquiera estamos hablando de lo que tendríamos que aportar adicionalmente para poder asegurar una mayor reserva a futuro para los próximos 20 y tanto de años yo creo que es importante poner esto en perspectiva con frecuencia la gente entiende sobre todo la gente que plantea el tema de la solidaridad de regresar al modelo de solidaridad hay que ponerlo en órdenes de magnitud y decir bueno de dónde proviene este monto esta situación se hace aún un poquito más crítica considerando la situación fiscal que vive el Estado panameño que todos conocemos y voy a resumir en un minuto que es lo que me queda hemos perdido el grado de inversión ha aumentado la deuda pública hay unos niveles de déficit que son necesarios controlar entre otros factores entonces y tenemos un presupuesto de egreso que crece casi de forma inercial entre otras cosas producto de un conjunto de leyes especiales que benefician a un conjunto de gremios entonces esa es la realidad a que los panameños tenemos que enfrentar y tenemos que reconocer antes de entrar a una situación técnica o de tipo ideológica ese es mi mensaje por hoy yo tengo que escuchar tu programa de nuevo pero está muy bueno esto está muy bueno esto es todo lo que se ha dicho hoy tiene que primero antes de que se siente la mesa para ver qué hacen con el seguro social todos deben estar obligados a escucharlo y después entonces comenzar a trabajar porque yo estoy de acuerdo contigo Horacio Guillermo déjame robarte un minuto lo que tú me has dicho me parece fundamental en la experiencia que tuve yo en el proceso anterior en el 2005 estábamos un poco más jóvenes naturalmente parte de la discusión lamentablemente y esto fue ex profeso o no de algunos grupos antagónicos a una solución era precisamente eso cuestionar las cifras y tú decías bueno pero mira estas cifras no esas cifras son falsas esas proyecciones tuyas son equivocadas claro entonces uno preguntaba decía bueno dame para ver las cifras tuyas resulta que tú no tenías cifras y bueno déjame ver las proyecciones tuyas tú recuerdas que Hughes Hughes se salió por una cifra que él decía que él tenía porque las había sacado de cuando el jovené estaba y él decía estas son las cifras no las que tú tienes y no eran ciertas yo nunca las pude ver en lo personal ¿te acuerdas de eso? de lo que está sucediendo hoy día así que en el próximo programa tendremos la oportunidad de discutir más sobre estos temas y en forma más realista porque otra de las soluciones que se está planteando es decir bueno ¿por qué no hacemos algo? ¿por qué no acabamos con la informalidad? y promovemos el empleo en forma sí claro son cosas que hay que hacer pero son cosas que van a tardar tiempo uno y dos es un poco irreal pensar que en Panamá no va a haber desempleo que no va a haber informalidad por ende tratar de buscar una solución que es técnicamente inviable tampoco es una solución per se entonces este es el otro parámetro que hay que tomar en cuenta es que el nivel de realismo sobre el cual se fundamentan los asumidos de quienes proponen regresar al sistema solidario yo le aconsejaría al presidente Molino que antes de todo primero se escuchara en este programa pero antes también se puliera la inteligencia del estado porque si el tema ideológico va a primar va a ser para destruir y no para construir y tú lo sabes muy bien Horacio así que dicho esto mi experiencia aquí es que quienes que si queremos una solución y quienes si queremos que se respete la democracia y que se mantenga la paz y estabilidad que el país ha recuperado yo creo que tenemos que hacer una ardua labor y primero como tú lo has señalado en prepararnos a entender el problema y luego salir entonces a discutirlo y a debatirlo tú sabes y tratar de evitar a toda costa que este tema pase al plano de la demagogia y de la fantasía Horacio Estribí gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana en Mirador Económico te mando un abrazo muchísimas gracias y saludos a todos sus oyentes saludos Javier y Javier Castillo muchísimas gracias nos vemos la próxima semana nos hablamos la otra semana vamos a la pausa y regresamos